¡Hola, piquetes! Yo soy Paola y bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal. Ha salido un rayito de sol. Bueno, Madrid, estos dos últimos días nos está sorprendiendo con lluvia y con mucho frío. Se nos acabó ya el verano, empezó el otoño, pero yo creo que el otoño se lo está pasando un poco por el forro y estamos entrando en el invierno. El tema es que la verdad es que estos días de lluvia no apetecen salir de la casa. Pero pasa y acontece que mi querido chico, mi novio, está enfermo, el pobre. Lleva unos días muy malito, con gripe. Ayer no pudo ir a trabajar porque se sentía demasiado mal. Hoy ha ido a trabajar. De hecho, me ha llamado que va a tener que hacer unas horas de más porque tienen demasiado volumen de trabajo para los eventos del fin de semana. En los años que llevo conociendo a mi pareja, porque estamos juntos hace apenas un año, pero lo conozco desde que llega a España prácticamente. Pocas veces lo he visto enfermo o sintiéndose mal. Todo lo contrario a mí, que todos los inviernos me enfermo. Ustedes son testigos de eso. Estoy enferma todo el tiempo. Hasta incluso cuando no es invierno, de pronto agarro una gripecita así de tres días. Mi novio, antes de ser mi novio, ya se comía mis enfermedades porque trabajábamos juntos. Y cuando yo iba a trabajar súper mal, con gripe y tal, en el trabajo, que era el chef, pues me hacía calditos y sopitas para que yo me mejorara estando trabajando. Y cuando no, pues ya han visto en los vídeos anteriores que me mima mucho, que me hace de comer, que me hace bizcochos, que me hace bombones. No los compra. O sea, come y compra también, pero también los hace. Ahora que es él el que está malito, quiero hacerle yo algo para que se sienta mejor. Y hoy, que está el día tan lluvioso y que él hoy va a venir a quedarse aquí en casa, siento que es el mejor momento para aprovechar y hacerle algo rico. Para cuando llegue, solo se dé una ducha, descanse, cene algo rico y calentito. Y pues la tarde de lluvia es para estar en casa, camita, viendo pelis y descansando. Y no preocuparse de más nada y que se pueda recuperar. Entonces, estuve pensando en por qué no hacer un ajiaco cubano. O sea, qué mejor para pasar un resfriado que un ajiaco cubano así en un día de estos con frío y lluviosos de Madrid. Yo nunca he hecho un ajiaco cubano. Estuve ya mirando recetas, estuve ya mirando cosas para ir a comprar los ingredientes. No sé cómo va a quedar esto. A mí me da mucho miedo cocinarle siempre a él porque como él se dedica a esto y yo no sé nada de cocina. Yo cocino porque me gusta y porque invento. Tengo mucha suerte de que al final se me da bien, pero como para cocinarle a una persona que ha estudiado y se ha dedicado a eso, me da como mucho cosita. Pero al final él siempre le gusta lo que yo hago. No sé si lo dice por hacerme feliz a mí o porque realmente está bueno. Me voy a arriesgar a hacerle el ajiaco. Espero que me quede bien. Ustedes van a ser testigos de este desastre, a ver qué tal, qué sucede, qué pasa. Voy a aprovechar que ha parado de llover. Me voy a agarrar una sombrilla y el carrito y me voy a llegar hasta el Mercadona, la vieja confiable. Voy a agarrar los productos rápido, así que no les voy a grabar todo el proceso. Y regreso a poder cocinar porque además el ajiaco lleva mucho tiempo de cocción. Entonces hay que hacerlo con tiempo. Yo lo quiero hacer para la cena, son apenas las 3 de la tarde. Él debe llegar después de las 5 de la tarde. No le voy a dar más muela y me voy corriendo antes de que vuelva a llover. Me voy sin sombrilla, sin miedo al éxito. Porque yo no sé si a ustedes les pasa que cuando están buscando una cosa y no la encuentran y la buscan y no la encuentran, se desesperan y se van pa' carajo. Pues acabo de hacer eso yo con la sombrilla. Así que espero que no haya ayudado mucho. ¿Ustedes vieron en las condiciones que yo me fui? Miren en las condiciones que vengo. Me ha caído todo el palo de agua encima. Se había dejado de llover y cuando salgo de la Mercadona... Puff, palo de agua. Y el segundo ya dejó de llover. O sea, fue solamente para mojarme. Y logré hacer la compra. Déjenme decirles que yo creo que esto ya es pensamiento de señora mayor. Pero soy la única que ya anda por el mercado viendo lo caro que está todo últimamente. Y analizando que hace 3 años cuando yo llegué aquí con 50 euros. Yo llenaba hasta arriba el carro y no podía ni con medida con todo lo que compraba. Literal, a mí en sí me pasaba el primer año que llegué. Y ahora yo aquí acabo de comprar 50 euros. Y no he ni llenado el carro. No he ni llenado el carro. O sea, soy la única que le preocupa este tema. La única que lo analiza. Díganme que no soy la única que se está convirtiendo en una señora mayor. Es que está analizando todo el tiempo el precio de las cosas en el mercado y cómo ha subido todo. ¡Hola gente de YouTube! Saludos a la cámara salen. ¡Cosa preciosa de mamá! ¿Por qué tú eres tan lindo, eh? ¿Por qué eres tan preciosa? Pero bájate de la meseta. Voy a enseñarles la perra compra que hice hoy con 50 pavitos con la que no llené mi carrito. Pero bueno, les voy a mostrar y así les voy mostrando pues los ingredientes. Aunque no todos son ingredientes. Pero bueno, les muestro lo que compré. Un sazón completo que esto a ningún latino nos falta nunca. Yo no sé por qué yo nunca he tenido. O sea, he comprado de este. Sé que es muy bueno. Lo he comprado para llevarse a mi familia en Cuba. Pero yo no lo uso mucho. Pero como hoy vamos a hacer ajíaco, compré sazón completo. Patatas. Limones o limas aquí en España. Una cebolla. Batata. Compré churros. Esto no tiene nada que ver con la cena de hoy. Pero últimamente a mí se me antojan mucho churros con chocolate caliente con este clima. Entonces lo compré para desayunar o para merendar. Compré cuchillos de aceitar que tampoco tienen nada que ver con la comida. Y un rodillo para quitarme los pelos de esta preciosura que tengo aquí. Sí, tú mismo me estás llenando de pelos toda la ropa. Compré este jabón y este cepillo porque ¿se acuerdan que les dije en el blog pasado que había comprado el detergente para ropa blanca? A ver si me quedaban blanquitas, blanquitas y se le caían esas manchas. Pues las manchas no se cayeron, las del uniforme. Entonces compré este jabón que es para quitar manchas más fuertes y compré un cepillito para... Te voy a bañar, te voy a estregar con este jabón y te vas a quedar blanco completo. Entonces ya no va a tener sentido que te llame Salem. Compré una cremita para el pelo porque ya la mía se me estaba acabando. Hola, Kao. Compré, compré... Barritas de snack y snack de este tipo para Salem. Sí, esto es para ti, bebé. Queso de un tag. Jamón que también necesitaba. Y para la caldosa o el ajiaco, como le quieran decir. Maíz, cilantro, tomate, calabaza, ajos que ya se me habían terminado. Un caldito de verduras. La carnita de al ajiaco, compré estas costillitas de cerdo que ya vienen troceaditas. Evidentemente el chocolate caliente para los churritos. Natita para el chocolatito caliente también porque yo soy así de gorda y antojada. Comida de Salem, que esta la compré la semana pasada para que la probara y le encantó porque es como humedita así, ¿verdad? Friega suelos que ya se me había terminado también. Y ya, aquí se fueron 50 pavitos. Vamos a empezar con la receta cubana de hoy. Lo primero que voy a hacer es cortar la cebolla bien pequeñita. Yo tengo un serio problema con la cebolla, me hace llorar muchísimo aunque no la esté cortando yo. Así que mi novio me echó una mano con esta parte. Seguimos pelando cuatro bajos que mi madre fliparía con el tamaño de estos y los triplamos. En una olla grande ponemos aceite que cubra el fondo y cuando esté caliente sofreímos la cebolla y el ajo con un poco de sal y pimienta. Agregamos la carne y cuando esté doradita ponemos el caldo con un poco de comino, orégano y sazón completo. Si necesitas también puedes poner un poco más de agua. Mientras ablanda la carne pelamos las viandas y las cortamos en cubitos. Haz lo mismo con la calabaza, la batata, el maíz y todo lo que le quieras poner. Cuando esté la carne lista le agregamos todo el caldo o un poquito de tomate y dejamos cocinar al menos por una hora. Hasta que las viandas estén listas. Se ve raro pero les juro que está muy bueno. Ya está la cenita que hice. Al final mi noviecito metió las manos. Porque le puede la profesión. Nada de tiempo hasta ducharme porque realmente esto lleva mucho tiempo de que se esté cocinando. Lleva mucha candela. Si ustedes son cubanos sabrán que esto es la típica caldosa del CDR que se hacía ahí en la calle con todos los vecinos. Y los que no pues ya lo saben. Esto para celebrar la dichosa fiesta del CDR todos los años se pone como un caldero súper grande en el medio de la calle. Ahí con el fuego hecho con leñita y cosas. Se recoge pues vianda entre todos los vecinos. Ponen lo que puedan, un pedacito de esto, de lo otro. Y se hace un súper ajíaco así que luego se reparte. Todo el mundo baja ahí con su platito y se sirve un poquito. Y pues se lo echó mi noviecito que está enfermito hoy. Mira qué cuadro. Qué descarro. Vamos a probar tu primera ajíaco. Mi primera ajíaco. Voy a probar tu primera ajíaco. Esto te va a quitar la gripe. Esto te cura todos los males. Es que imagínense la sustancia que tiene eso, ¿eh? Entre la carne, la patata, el boninatito, el limoncito. Todo lo bueno para la garganta y para la gripe. A ver, salen, quita. No puedo disfrutarlo bien. Me necesito a las dos manos. Ah, qué rico, cariño. ¿Está bueno? Está espectacular. No me estás engañando. Quema como el diablo, pero está espectacular. Quiero ver que te termines el plato porque estás enfermito y te lo tienes que quitar. No, no, no. Todo, todo. Ya verás. Ya veremos cómo queda el plato. Y así quedaron los platos. Este abate estaba muy bueno. Miren el plato de mi amor, cómo quedó. ¿Qué opinas? Está espectacular. A mí es que con un guiso me ganas. ¿Qué es? ¿Ya te ha ganado? Yo ya me... Sí, hombre. Inamoradito ya me tenía. Pues mira. Imagínate ahora. ¿Cómo vas a hacer esto durante todo el invierno? No. No, porque ahora tú te mejoras con el guiso y soy yo la que me voy a enfermar y le va a tocar él hacerme a mi sopita como todos los años desde que vivo en Madrid. Trabajo en equipo. Vale. Jep. Buen día, gente, de nuevo. Bienvenidos de nuevo a mi cocina. Ayer comimos y nos quedamos muertos, muertísimos. Fuimos directamente a dormir y no recogí nada. O sea, el ajiaco lo dejé en la olla porque evidentemente estaba muy caliente y no lo quería meter a un tupper o al refri así súper caliente. Y estábamos tan cansados que tampoco fregamos. Así que lo voy a hacer ahora. Lo voy a lavar junto con las cosas del desayuno. Modestia aparte, a pesar de ser mi primera vez haciendo ajiaco, me quedó buenísimo, ¿eh? A Rodrigo le encantó. Él nunca lo había comido. Seguro estoy que en algún momento probara otros mejores porque es el primero que hago. Pero se intentó y quedó muy bien. Por lo menos a mí me encantó. Tengo que reconocer que en ciertos momentos este niño no se está quieto. Va para el baño y mira lo que estoy haciendo en la cocina. Y viene y me rectifica el fuego. No, bájalo un poquito. O viene y corta algo. O viene y prueba la sal. Igual se lo agradezco porque yo estoy aprendiendo a cocinar. Y ya está bien que él que sabe que es todo un profesional me enseñe para que todo quede bien. Yo estoy poniendo mi máximo esfuerzo por cocinar y que las cosas queden ricas y bien para que tampoco él sea el que cocine siempre. Y él me rectifica o me ayuda con la cebolla que vieron que a mí me hace muchísimo llorar. No sé por qué. Así que nada gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo me voy a poner a fregar todo esto y a continuar con mi día. Que tengo mucho que grabarles. Si no se quieren perder los próximos videos no olviden suscribirse por ahí abajo que me ayuda muchísimo. Deja tu like, tu comentario. Por cierto, si llegaste hasta aquí te tengo una pregunta. En tu país, ¿qué significa la palabra vianda? Ayer estaba debatiendo y creo que aquí en España no se usa mucho. Sígueme en Instagram y nos vemos en un próximo video. Se las quiere. Chao. 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 Chao.